que tal como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo luego de que los pequeños que participaron en la más reciente edición de la voz kids en tv azteca conquistaron al público con su carisma y talento junto a grandes figuras como belinda maría jose christian nodal y mao y ricky este miércoles se dieron a conocer quiénes serán los nuevos coaches para esta nueva edición del reality de canto en ventaneando revelaron que mao y ricky repetirán esta edición como coaches pues han demostrado ser muy divertidos y se desenvuelven bien con los pequeños sin embargo las grandes sorpresas fueron que las tizas que estuvieron brillando en televisa en reality tienen la máscara y se trata nada más nada más y nada menos que de maría león y paty cantú quienes quedaron en primer y segundo lugar del concurso bajo las máscaras de disco bell y mapache respectivamente ahora las dos cantantes llegarán a tv azteca para elegir las mejores voces infantiles y dar al público el mejor entretenimiento pero eso no es todo el cuarto coach confirmado es el joven cantante jos favela quien también traerá la mejor estrategia para convencer a los pequeños a que se sumen a su equipo al voltear la silla la voz quizá aún no tiene fecha de estreno sin embargo se sabe que las grabaciones comenzarán en el próximo día respetando todas las medidas sanitarias y tú ya estás listo para esta nueva competencia del reality la voz kids por azteca 1 deja tu comentario dale un like y suscríbete a mi canal hasta la próxima